Bueno bato, aquí estamos de nuevo Me acaban de agarrar a medio combate Cuando estaba empezando a grabar a este hijo de su perra madre Se me acercó y me empezó a pegar Así que le vamos a dar el crank Y bueno, acabamos de matar a este Y justamente me pongo a grabar Y yo voy a empezar la introducción Y llega ese bato y me empieza a agarrar Pero bueno, vamos pa'lante Estas cosas No puedo mover esta caldera de aceite Es demasiado grande, tal vez podría ser una magia sobre ella Tal vez cuando consigamos Alguna magia podríamos usarla Nos vendría bien Ok, people In the hood Oh shit Te mataré como a un perro Encadenamos golpes ahí Y vamos, rodamos por acá Cambiamos postura Vamos a darle a este Te estoy reventando, loco Te estoy reventando Y a su casa Aquí hay unas escaleras Espérame, viene otra Cambiamos postura Amigo, rápido Y masacrado Y masacrado Es un tutorial La verdad es que está bastante sencillo Traigo ganas de ver Cómo van a ser los combates Más adelante Y vamos a subir por acá A ver qué hay Por aquí no subí Cuando estaba haciendo yo el tutorial Sin grabar No subí por acá Así que no sé qué haya No creo que nada La verdad La muralla Otro caldero por ahí abajo Por aquí Muralla No creo que haya nada La verdad Y desde aquí podemos ver La madriza que se están armando Allá abajo Los vergasos Vamos a ayudarles Go, go, go Saca la espada Perro Podemos girar Y hacer ese tipo de cosas Pero Ahí vienen dos Más bien vienen tres Tiene toda una banda Acércate viejo Acércate Acércate Quiero que vengas Y respaldas lo que digas Hijo de perro No, no le puedo pegar Necesito la postura alta Ven Castiga mucho No usar la postura correcta No le puedes pegar Y vemos el crítico La ejecución Ok Cambiamos postura Vamos a darle a este Cambiamos postura Y vamos por el otro De ahí abajo Seguro crack Suelta la próxima Suelta mi puta espada Perro Ok Hay que hacer click En la manivela ¿Qué por acá? Nada Bien Abrimos la manivela Y le abrimos el camino A nuestros compadres Aquí es la puerta Donde estaba el profesor Antes Vamos Pasen Vamos Ganando Oh no Ahí viene la mantis Tremendo Bicho feo Vamos Para atrás Corran Perfecto La detuvieron Lo sé Crack 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Todos menosprecian el pobre Leo. Ok, me acaban de dar. Aquí está el inventario. Esta es la del trueno. ¿La vamos a usar? Nos dijo que la usaremos. Ya tenemos el buffo. Aquí podemos checarlo. Aumenta el daño que usó al 100%. Reduce la eficacia al esquivar. Resuye la eficacia al rechazar. 7 horas con 58 minutos. What the heck, bro? Ok. Y esta la vamos a poner... Aquí. Que es para... Tenerla como... Como ven, aquí la tenemos. La podríamos usar en cualquier momento. De hecho, vamos a usarla. ¿Y qué nos da? Acelera moderadamente la regeneración de vitalidad. Ok. Ok, Sam. Vamos para adentro, Sam. Leo. Le vengo diciendo Sam desde el inicio. Es Leo. Saca el espada, loco. Vamos a reventarlos. Vamos para adentro. Caer Morghen. Lambert siempre me dice que jamás seré tan rápido como un brujo de verdad. Pero hoy conseguí alcanzarlo. ¿Venciste a Lambert? Nos batíamos cuando llegó esa extraña tormenta. Lambert apartó la mirada. Yo hice una pirueta y lo alcancé en el estómago. No se cayó. Luego me venció. Te convertirás en un buen espadachín. Algo día, crack. Cada vez que Lambert me vence, dice que soy prometedor. Porque tal vez lo eres, amigo. Vamos. Así es lo que se está mostrando. Dispersión las dos veces. Puedes esquivarlo. Espíralo. Voy a reventarlo. Esquivador, mi hermano. Están reventando por la espalda. Pero me la suden. Muerto. Si me tocas las narices, morirás. Bueno. Salto el tigre, hermano. Vamos. Encérgate del otro, Sam. Que diga Leo. Pero pega el que me está pegando atrás. Salto el tigre. Muy lento. Su casa, loco. Con esta postura de playa. Que solo usamos los brujos. Vamos, Leo. El estilo de grupo es más eficaz contra grupos de adversarios débiles. Para pasar este estilo es que le... Sí, ok. Al parecer es mejor cuando vas contra varios enemigos y son débiles. Así puedes pegarte hasta varios en el mismo tiempo. Vale. Funciona bastante bien. La que más me ha gustado es la media. La postura de... De gato creo que se llama. Vamos para abajo. Al laboratorio. Estas escaleras llevan al laboratorio. No. Vamos. Laboratorio de los brujos. Vamos allá. La energía que obtuviste del círculo de los elementos basta para detener a los brujos. No tiemblas, más te quejabas de que esa bola se quedaría con todo y no te dejaría nada. ¿Te da miedo un solo brujo, aunque sea el mismísimo lobo blanco? El susodicho al que debo añadir que se le daba por muerto es un célebre asesino. Lo retaré encantado. ¡Leo! ¡Atrás! Vamos, profesorcillo. Hay que darse prisa. Tengo el poder del círculo de los elementos. Los elementos nos suponen una amenaza. Parece que soy famoso. Manos a la obra. Quiero los mutajes listos para el teletransporte. En 15 minutos los brujos no nos molestarán. Ok. Parece que nos han cerrado el camino. ¡Estamos aislados! La barrera mágica parece sólida. Necesitamos a Tris. ¡Nos están robando! Y era el despeja el pasadizo. Usa una señal. ¿La señal? La AR. No puedo porque me rompí los dedos en el guantelete. Conjura la AR sobre los escombros. No recuerdo las señales. Vamos al círculo de los elementos. Una vasta fuente del poder. Deberías aprender las señales. Ok. ¿Qué es la señal? No tengo ni idea de lo que me está hablando. Ok. Sigamos a nuestro compañero. Él debe saber qué está haciendo. Ok. Pedernal. Si lo ponen sin fuego, solo puedo hacer una vez. Ok. Nos llevamos. Al parecer ya estamos encontrando cosas, así que voy a revisar bien. Un coge ahí con Pedernal que no sé para qué sirve. Dice que sirve para encender fuego. Entrando en nueva región en la cripta. Ok. No me gustan las criptas. Y aquí estamos. Haz clic izquierdo en la piedra elemental para aprender una... Todo esto ya no lo jugué. Yo me quedé justamente ahí donde pone el muro. Ya no vine para acá. Mira, ahí hay otro cofre. Piedra de afilar. Mejor a parar. Momento un 10% de daño causado. Ok. Parece bastante correcto. Por aquí no tenemos nada más. Antes de acercarnos ahí a la piedra. No vaya a salir una cinemática y nos vayamos a olvidar algo. Parece que no. Parece que no. Pero uno nunca sabe. Mira por aquí ya. No. Parece que no. Ok. Vamos a la piedra. Círculo de las piedras susurrantes. ¿Lo has logrado? Ha sido un éxito. Sabía que funcionaría. Vuelve arriba antes de que Lambert mate al espanto. Ok. ¿Y qué se supone que ofrende? La señal de ART es una fuerza telequinética útil para despejar caminos bloqueados o para rechazar enemigos. Haz clic derecho sobre el objetivo para usar la señal. Consejo. Es más fácil matar de un golpe a los enemigos derribados o aturdidos. Haz clic derecho sobre el objetivo para usar la señal. Ok. A ver. Bendición del aire. Aumenta la intensidad de la señal de ART. Un 50. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Parece que sirve para despejar caminos y estas cosas y pelear contra enemigos. Vamos a probarlo en la barrera. A ver si sirve para algo. Este cofre ya lo abrí, ¿no? Sí. Ahí está. La barrera. Unski. Parece que aquí se puede usar. Pulsa uno. Ok. Ya pulsé uno. Oh, shit. Ok. No entendí qué hice. Exterior de Caer Morghen. Regresamos afuera. Creo que sí tengo... Creo que sí tengo... ¿Qué has averiguado? Los bandidos registraron el laboratorio. El mago usó el círculo de los elementos para crear una barrera mágica. Os comportáis como chiquillos. ¿Por qué no mencionaste el círculo? Tris, niña, no parecía importante. El mago se ha alineado con el círculo para crear un portal estable con el que irá a cualquier lugar del continente. Y se llevará a vuestro equipo. Hemos cometido un error. Pero tú dijiste que el mago era inofensivo. He dicho que no lo conocía. Creo que tenemos que proteger el laboratorio por encima de todo. Tranquila, Meli-Gord. Lo que sí, Tris. Sabemos que te gustaría ver los secretos de los brujos. Ves, Emir. No respondo de mí. Si ese imbécil no cierra el pico. Basta. Lambert deja de aposentar a Tris. Qué manera de tirarse, ¿no? Tris, si vamos al laboratorio, nos tendrán rodeados. Hay que usar la estrategia. Perfecto. ¿Nos separamos? Geralt tiene razón. Tenemos que matar al espanto y proteger el laboratorio. Hay que separarse. ¿A dónde va cada uno? Elijo el laboratorio. Voy a bajar. Soy la única que puede romper la barrera. Claro, claro. Besemir, me quedaré a ocuparme del espanto y de esa bola. Y tú, Geralt, es posible que necesitemos tu ayuda. Perfecto. Ah, y ahora elijo yo. Interesante. No, pues ya me voy con Tris Tetovich. El laboratorio es importante. Me voy con Tris. Yo también. Que Skelly y Lambert se queden contigo. Sabola ha conjurado un hechizo. Algo ocurre. No sé por qué siento que por ir al laboratorio van a matar a estos peleles. El suelo tiembla. ¿Lo notas? Van a pasar. Sí, lo estoy viendo. Los van a matar por irme al laboratorio. Lo vuelo. Ese gato está overpower, eh. No podríamos con él. Sí, sí, sí. Prefiero irme. Se, los van a matar. Lo estoy viendo, güey. Me hubiera quedado. Chale. F por mis compas. Pero, pues, alguien tiene que morir, ¿no? Supongo igual que si me quedaba iba a morir Tris o... Oh, Leo. Y Leo me cae bien. Nos espera una dura lucha. Toma esta poción llamada búho real. Restablece la resistencia. Y es útil al enfrentarse a los magos. Perfecto. Todo esto de las pociones parece muy interesante, eh. Parece que van a servir mucho. Ok, me tomo el búho real. Y ya que estamos, le vamos a meter esto al arma. ¡Ay, lo afilamos! ¡Oh, sí! Ok. ¿Y ahora? ¿Para allá, no? ¿Me siguen? Sí, vamos. Ok, ok, banda, eh. Oh, shit. Oh, ¿qué? ¿Sabola aquí? ¿No se supone quién estaría afuera? No pasarás al vino. Convocaré a un poderoso demonio y te destrozará. Sí, sí, bueno. Nos uniremos a ti antes de que rompas la barrera. Él es cosa nuestra. Ok, hay que partirle la madre al sabola ahora. ¿Qué está haciendo? Oh, shit. Ok. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Supongo que rápido. Sí, hay que matarlos rápido. No hay cuenta que los combates son como puzles. Vale, ya. Listo, ahora estoy contra el sabola. ¿Dónde se fue? Aquí está. Me estoy reventando, loco. ¿Me acabas de llamar zorra? ¿Me acabas de llamar zorra? Te voy a meter, pero... Papi, te voy a meter, pero duro. El aguante de geral indicado mediante la barra amarilla descenderá cada vez que yo se suene señal. Si el aguante no es bajo, no podrás usar señales. Consejo del aguante se recupera con el tiempo. Para acelerar su regeneración no posiciones como hubo real. Ok. Oh, te acabo de reventar. ¿Le di? No, no le di. Bueno, verga. Quédate el perro, chico, ya. Ok. ¿Qué está haciendo? Está bailando. Oh, shit. ¿A qué le puedo pegar? Cambiamos de postura. ¿A poco con esa le puedo pegar? ¿Qué está pasando? ¡Ey, Leo, ayúdame! Madre, hijo de perra. Ok. Desapareció, ¿no? ¿Dónde va a aparecer? Ahí. Le metemos la señal. Pégale, guacho. Pégale. Pareciera que me interrumpiera. No sé qué está pasando realmente. Aquí está. Señal. Me dice tú puedes. Ok, ahí abajo podemos ver su vida. Tiene bastante vida, ¿eh? Se nos está haciendo la difícil. No sé por qué a veces no le puedo pegar y otras veces sí. No sé si sea por alguna clase de mago que es. Siéntese, señora. Me está, me está pegando rico, ¿eh? No sé por qué siento que me va a matar. Me va a reventar. Siéntese, señora. Tú puedes creer en ti todo el rato lo está repitiendo ese vato. Siéntese, señora. No sé si le voy a ganar, ¿eh? No. No. No sé si le voy a ganar, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Me va a ganar. Lo estoy viendo. Mira. Ya se me puso la pantalla gris. Oh, shit. Bro. What's going on here? La vitalidad va a ser nada más que sufre daños y la va a roja. Ya se lo voy a morir. No sé cuánto que se vuelve porque te voy a dar la pantalla. La pantalla se vuelve gris y se oyen unos fuertes heridos. Usa pociones como golondrinas. O medita para recuperar. No tengo pociones. Ya me las acabé. Jo, jo. ¿Por qué a veces? ¿Por qué no le puedo pegar? No entiendo muy bien por qué no le puedo pegar. ¿Tal vez por qué teletransporta? No entiendo muy bien por qué teletransporta. No entiendo muy bien por qué teletransporta. Me mata. Me mata. Fin del juego. Oh, shit. What's going here, bro? A ver. Tienes que cargar la partida desde un punto anterior. Qué loco. Qué violado. Me metió ese vato, ¿no? ¿Será que le puedo ganar? Digo, ¿será que hay manera de ganarle? Aquí es donde estaban hablando. ¿Qué has averiguado? No nos vamos a comer de nuevo, ¿eh? El mago usó el círculo de los elementos para crear una barrera mágica. Os comportáis como chiquillos. ¿Por qué no mencionaste el círculo? Tris, niña, no parecía importante. El mago se ha alineado con el círculo para crear un portal estable con el que irá a cualquier lugar del continente. Y se llevará a vuestro equipo. No se puede pasar todo esto. No se puede pasar todo esto, ¿eh? Sabemos que te gustaría ver los secretos de los brujos. Besemir, no respondo de mí. Si ese imbécil no cierra el pico. Basta. Lambert deja de atosigar a Tris y muestra un poco de respeto. Anda, perro. Tris, si vamos al laboratorio, nos tendrán rodeados. Hay que usar la estrategia. ¿Nos separamos? Geralt tiene razón. Tenemos que matar al espanto y proteger el laboratorio. Hay que separarse. ¿A dónde va cada uno? Voy a bajar. Soy la única que puede romper la barrera. Besemir, me quedaré a ocuparme del espanto y de esa bola. Y tú, Geralt, es posible que necesitemos tu ayuda. Ok, creo que ahora me quedaré con este. Está muy hardcore aquel vato, ¿sabes? Yo me encargaré del espanto con besedad. Entonces me voy. No puedes luchar por todos. Te acompaño. Muy amable, Eskel, pero voy a teletransportarme al laboratorio. Sabola mantiene una conexión mental con el otro mago. Voy a usarlo como baliza y podría perderte por el camino. Ten cuidado. Soy mayorcita. Me las apañaré. Oh, tranquilo. La poción búho real restablece la resistencia. Si hay pelea, toca las campanas con la ART. Necesitamos ruido. Quiero que nos oigan en Wishima. Sabola ha conjurado un hechizo. Algo ocurre. El suelo tiembla. ¿Lo notas? Esto lo podemos pasar, sí. Ok. A ver. Vamos para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Postura. Vamos a matar a este grande. Vamos a matar a este grande. Ok. Ok. Vamos a postura. Vamos a matar a este grande. Vamos a matar a este grande. Tenemos postura y vamos para el grande. Aquí hay más bardo, eh. Todos pelean así, güey. Con la pinza de espada por alto, güey. Están bien locos. A ver. Ahora nos queda este. Ok. Mi chamba. Voy a tocar la campana. Me dijeron que tocaron la campana. La toco. Ok. 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 Vamos a darle a este. Parece que a este tampoco le puedo pegar. Ok. Oh, shit. ¿Vieron lo que pega, güey? What the fuck? La campana sigue sonando. Ok. Vamos a ir por ese. Ok. Ya tengo magia con la que podría mover esto. Vamos a intentarlo. Ok. Ok. Suena. Vamos a ir por el otro. Ya tenemos. Tenemos una campana tocando. Tenemos aquel sonando. Vamos a pegarle a este. Ok. Parece que el espanto. Sí. Igual parecía que el otro combate era igual de estrategia. ¿Sabes? Vamos. Oh, shit. Tranquila. Ok. Vamos a ir a encender otra vez todo esto. Que suene. Vamos. La campana dejó de sonar. Vamos. Suena. Genial. ¿Están siguiendo? Ok. Bien. Me ayudaron. Ahora. ¿Qué suena este? Ok. Está sonando. Cambiamos postura. Te estamos haciendo puré. Te estamos reventando. Oh, fuck. Ah, esquivada, mi hermana. Ok. Dejó de sonar otra vez. Les decía que con alguna magia se podían usar esas mierdas. Campana. Suena. Genial. Oh, shit. Aléjate de mí, perra. Vamos por la otra. No puedo usarlo todavía. Allá. Boom. Perfecto. Saca la espada, loco. Postura de combate. Vamos. Hay que reventarle. Genial. Ahora hay que ir al laboratorio. Estuvo más fácil este combate que el otro. Es que el otro era un one by one muy hard. ¿Qué está pasando acá? Están saqueando el laboratorio. El otro mago es... Lo he subestimado. ¡Deprisa! Parece que le metieron una madriza. Han encontrado el laboratorio. No podemos permitir que roguen nuestros secretos. Tris tenía razón. Tenemos que detenerlos. La campana sigue sonando. General, tú y Leo y del laboratorio. Yo me ocuparé de Tris. Mantaos con ojo. Haremos lo posible, Besemir. ¡Deprisa! No sé por qué siento que Leo se va a morir. Me voy a terminar enfrentando otra vez a ese vato. Lo sé, lo vuelo. El profe. Lo he encontrado. Ya tenemos lo que buscábamos. No, déjalo. Déjalo ahí. Déjalo. No es tuyo, amigo. ¡Que lo dejes! Entrando como un machote. Profesor, ocúpate de esos brujos. Yo? Pero si tú eres el mago. Y se va. He oído que los brujos pueden parar los dardos de ballesta. No lo sé. Yo no sé cómo. Lo van a matar a Leo. Sí, lo sabía. No. Otra leyenda. Otra leyenda. Oh, shit. No le dio. No, Leo, bro. He's dead. F por Leo, wey. Todos, todos comentando. F. Todos F en el chat, wey. F por Leo, wey. Gran espadachín. Mejor urujo. ¿Cómo? Atacó al profesor. Llegué tarde. No es culpa tuya, Gerald. Es de todos. Tris ha estado a punto de morir por luchar con nosotros. Corren malos tiempos para los brujos. Y algo me dice que empeorarán. ¿Arriba no hay peligro? Relativamente. Sigue habiendo algunos rezagados. Pero ya nos ocuparemos luego de ellos. Ah, basura, escoria. Pareces agotar y quiero que descanses. Haré guardia y acondicionaré el cadáver. Os clic en el ícone de meditación del diálogo para entrar en el modo de meditación. Consejo, elige la adoración de la meditación por medio de los íconos de mediodía, árbol, medianoche o crepúsculo. O con el control deslizante de meditación. Ok. Descansaré un poco y me prepararé. Meditar. 24 horas. No, yo digo que unas 8 horas, ¿no? 6 horas. Eh, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? También dice que tuvimos una nueva entrada en el diario. ¿Cuál es el diario? Ok. Uf. A ver, aguante. Atacar. Círculos elementales. Efecto de las posiciones. Encadenada de ataque. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Alpegracias, inventario, mapa. Movimiento de cámara. Recuerda de objetos. Señalar. Oso de objetos. El azogui. Indicado en plantas son sustancias alquímicas básicas. Tengan de muchos ingredientes como hierbas, minerales. Wow, loco. ¿Qué es todo esto? Hay demasiadas cosas. A ver. Fórmulas. Búho real. Preparación. La perversión se hace con ingredientes que proporcionan una medida de vitrolo y dos de éter. Debe usarse alcohol fuerte como base. Medida de vitrolo y dos de éter. Vitrolo y éter. Es una sustancia alquímica. Se encuentran muchos ingredientes como hierbas, minerales y órganos de monstruos. Básicamente todos se encuentran en lo mismo. Debe ser alcohol fuerte. Éter y dos de revís. Ok, parece que vamos a poder. Misiones. La defensa de Core Head. Wow, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Ok, la muerte de Leo. Personajes. Aquí tenemos al profesor. Uno de los jefes del ataque de la Samandra contra Kaer Morgan fue llamar al profesor y parecido a un astuto asesino del otro líder era un mago. Eskel. Lambert. F por Leo. Le voy a dedicar un minuto a Leo para leer su historia. Leo es el más joven de todos los residentes de Kaer Morgan. No es un brujo total porque, aunque completó su entrenamiento, no sufrió la mutación. Leo parece un mocoso temperamental, pero es bondadoso y amable. Resulta que Leo está fascinado por mí. Me convertí en su ídolo tras escuchar las baladas sobre el lobo blanco. Leo fue asesinado por el profesor, uno de los líderes del asalto a Kaer Morgan. El muchacho era demasiado impaciente e inexperto. No pude ayudarlo, aunque estaba justo a su lado. Ya. F. F en el chat. Mago misterioso. Este me interesa. El mago atacó a Kaer Morgan para robar los secretos de los brujos ocultos en la fortaleza. Uno de los jefes de la muerte atacaron a Kaer Morgan. Era un mago antroporoso que ni siquiera Triss Mericol pudo hacerle frente. La organización es el símbolo de la salamandra. Y la Triss Tetovich. Y Basemir. Ok. Lugares. Kaer Morgan y la Oratoria. Por ahora. Monstruos. No tenemos nada. Y parece que los harían magos. Son unas pocas personas que tienen el potencial de convertirse en hechiceros y muchos de ellos están condenados a acabar locos. A menos que la persona en cuestión que recibe el nombre de fuente aprenda a controlar su poder rápidamente. Puede acabar como un oráculo babeante y medio loco. Por eso se crearon las escuelas de hechicería donde los niños con talento estudian durante muchos años. Tienen conocimiento y dominan las habilidades de magia. Gracias a su poder los hechiceros se envejecen más despacio que la gente normal. Extraen energía mágica de los cuatro elementos. Pueden transportarse a largas distancias y curan o matan al instante. Tienen grandes conocimientos científicos y políticos. Y en este último aspecto están a la altura de los jefes de estado. Perfecto. Bastantes cositas. Bueno yo creo que lo vamos a dejar por acá. Luego veremos lo de la muerte de Leo. Que pues chale. Yo sabía que iba a morir. Lo vi, lo vi. Yo sabía que Leo tenía que morir. Desde el inicio del juego. Pero bueno. Espero lo hayan disfrutado. Y no se olviden de dejar sus respects para el compa Leo que acaba de fallecer por la causa. Lo vengaremos obviamente. Iremos por el profesor. ¿Cuánto tiempo durará? No sabemos. Pero bueno. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.